Si bien el INSIGUA anunció esta información hace dos días, la Alcaldía de Buenaventura ha manifestado que espera que sea concretada en forma pertinente y que no sea únicamente un anuncio de boca. De todas formas, la Alcaldía ha manifestado que apoya el proceso y que espera colocar la primera piedra del malecón Valle de la Cruz en el mes de julio. El secretario de Planación Distrital, Wilmar Garcés, manifestó que la devolución de los inmuebles que tiene el departamento, como lo es el muelle turístico, va por buen camino. Sin embargo, no hay una fecha estipulada para que este compromiso que el gobernador asumió sea un hecho. Bueno, yo diría que las gestiones van bien en la medida en que contamos con la voluntad política del señor gobernador. Hemos venido desarrollando unas relaciones de mutuo entendimiento. Está comprometido con la ejecución del proyecto bandera de la administración del doctor Bartolo Valencia Ramos, malecón Valle de la Cruz. Y en esa medida hemos venido llegando a unos puntos de acuerdo que nos van a permitir muy rápidamente disponer de las áreas que tienen que ver con los parqueaderos y la zona del embarcadero turístico. Que la necesitamos para, digamos, viabilizar lo que tiene que ver con este importante proyecto. Dijo que los recursos que se destinarán para la construcción del malecón ya están garantizados por parte de cada una de las entidades comprometidas con las obras, al menos en su primera fase. Muestra de ello es la gestión que se viene haciendo ante lo CAP regional para que se aporten recursos por el orden de los 13 a 15 mil millones de pesos aproximadamente para cofinanciar la primera etapa del malecón donde el municipio de las regalías específicas va a apartar una suma de 5 mil millones de pesos. El Ministerio de Desarrollo Económico tiene otros 5 mil millones de pesos y yo pienso que ya tenemos una cuantía importante para pensar de que vamos a dar inicio en su primera etapa al proyecto Malecón Valle de la Cruz. La puesta en marcha del proyecto con la instalación de la primera piedra para el mes de julio sigue en pie, pues ya se está avanzando en la que sería la obra más importante de la actual administración. En abril, gánate una consola GUI en tu centro comercial Viva Buenaventura. Solo debes presentar la factura de compra en el punto de información igual o superior a 30 mil pesos en las marcas de Viva Buenaventura o 50 mil pesos de almacenes Éxito. Y reclama tu boleta. Para gozar, Viva Buenaventura, ¡Viva! Sorteo, 30 de abril, 6 pm.